Pero bueno, aquí le decimos al gobierno del estado que el Estaspe sigue en pie de lucha, que no vamos a claudicar, que esto es un proceso que nosotros vamos a continuar y que vamos a llegar también hasta las últimas consecuencias. El secretario de Gobierno se burla de los trabajadores del Poder Ejecutivo. Acusó el dirigente sindical Antonio Ferreira Piñón, luego de que se vieran obligados a levantar la huelga que reiniciaron el pasado jueves a las 10 de la mañana. Estuvimos intentando tener un diálogo con el gobierno del estado desde las 2 de la tarde y a las 10 de la noche el secretario de Gobierno nos dice que pues no puede mantener lo que nos había ofrecido, que eso era únicamente el día viernes en relación a instalar una mesa de negociación, lo que nosotros consideramos una falta de seriedad, una falta de respeto y sobre todo una burla hacia nosotros los trabajadores. Nosotros decidimos en beneficio de la sociedad y la ciudadanía el levantarnos para darle la atención. Si nosotros hubiéramos seguido en el movimiento estaríamos teniendo la cerrazón del gobierno como la tenemos hasta ahorita, pero seguíamos afectando a la ciudadanía. Lo que más nos molesta y nos indigna es que apenas iban a revisar qué es lo que estamos pidiendo, que apenas iban a sentarse a hacer números y que no podían darnos una fecha en la que pudiéramos estar sentados en una mesa de negociación. Que lo digo con todo respeto, está como la chimotrufia. Bueno, ahorita dice una cosa y mañana dice otra. Bueno, vamos a valorar con el comité de huelga de emprender algunas otras acciones para manifestarnos y decirle al gobierno que estamos realmente repudiando esta acción que tuvieron para con nosotros. Y bueno, pues nosotros sí consideramos que lo que está haciendo el secretario de gobierno es una burla hacia nosotros como trabajadores.